El pedagogo John Dewey decía que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y durante ya 45 años en la Universidad Latinoamericana hemos tenido el privilegio de ser parte de la vida de miles de estudiantes, quienes a través de su formación académica han dejado un pedacito de su corazón en esta, su universidad. Y aquí seguimos, nos preparamos para el hoy y el mañana, sabiendo de dónde venimos y teniendo muy claro hacia dónde vamos. 45 años de excelencia son los pilares que nos permiten seguir avanzando hacia nuevos modelos curriculares y de gestión que promuevan activamente la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad y el trabajo en red, pensando siempre en la innovación y en gestar con toda la comunidad ULA proyectos de vida felices, proyectos de vida éxitos. Aquí seguiremos siempre formando y educando con la verdad. Educar y formar con la verdad. Ese ha sido el lema de la Universidad Latinoamericana por estos últimos 45 años de existencia. Soy el doctor Francisco Magaña Moeno, decano institucional, y me siento muy orgulloso de poder estar en este momento con todos ustedes. Yo he trabajado en esta institución desde hace 37 años. Siempre he estado muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Orgulloso de ser parte de la formación de tantas y tantas generaciones que han existido. Felicidades Universidad Latinoamericana por este gran logro, por llegar a estos primeros 45 años. Sigamos adelante. Felicidades. Alumnos, exalumnos, profesores y trabajadores, todos compartimos este logro. 45 años y miles y miles de corazones latiendo desde lo más profundo por el orgullo ULA.